Ana Rosa Quintana lo tiene muy claro, y más con Rocío Carrasco y su hija. A punto de disfrutar de unas merecidas y esperadas vacaciones de verano después de un año especialmente complicado por culpa de la COVID-19, Ana Rosa Quintana sale en defensa de Rocío Flores colaboradora de su programa desde hace algunos meses. Advierte a todos, si habla, mi programa se le queda pequeño. Tras la finalización del documental Rocío, contar la verdad para seguir viva, los rumores sobre una posible contestación por parte de su hija no han dejado de sucederse, una información que la propia Ana Rosa ha desmentido. Si Rocío Flores habla, el programa mío se le queda pequeño, advierte a navegantes. Madre mía, ¿qué tendrá que contar? Sigue leyendo. Una vez más la presentadora ha dado una dosis de humildad, dejando la pelota en la cúpula de Mediaset. Sabe que el testimonio de Rocío Flores haría, de la misma manera que el de su madre desestabilizar los cimientos tendrá que hacer otra cosa y de momento ya os puedo asegurar que no hay nada cerrado, dejaba claro la presentadora tras disfrutar de una agradable comida con amigas en el centro de Madrid. Además, tiene muy claro su relación con Antonio David, padre de su nueva colaboradora. ¿Quieres saber qué opina de él? Pues pasa a la siguiente página. En cuanto a la supuesta disculpa que Antonio David Flores le ha pedido a sus hijos, Ana Rosa deja claro que no tiene ningún tipo de relación con el exguardia civil. Primera información que tengo, yo con Antonio David no he coincidido prácticamente nada, no tengo ninguna relación. ¿Aprovechó el programa de la mañana de Telecinco Subaza para contratar a Rocío Flores? La compañera de Joaquín Prats se defiende y aclara la verdad, mira lo que ha dicho. Gracias.